Antes de comenzar, decirte que he subido un resumen muy completo de las dos temporadas de Clarm of the Elite, así que voy a echarle un ojo, está en mi canal. Después de más de 5 años de espera, y a pesar de que la primera temporada no cumplió al 100% con las expectativas de todos los fans, pero al menos fue una buena adaptación en general, aún saltándose varias cosas, con un dibujo bonito y bien animadas de las escenas de peleas. Entonces, llegamos a marzo de 2022, donde se revela, después de 5 años sin noticias, que habrá una segunda temporada y una tercera, y además, esta primera se estrenará en la temporada de verano de ese mismo año, en tan solo 4 meses. La mejor noticia que cualquier fan querría escuchar de su serie favorita, pero aún no sabíamos que esta segunda temporada iba a ser el mayor desastre de los últimos tiempos. Y antes de comenzar, para todos esos que dicen que solo disfrutes del anime y no te quejes, yo esta serie la vi primero del anime, pero por el capítulo 5 de la segunda temporada me daba cuenta de que algo estaba yendo mal, y decidí seguir la historia en la novela, en parte también por el hype y tener que esperar una semana, dándome cuenta que se estaban saltando una infinidad de escenas enteras. Y no estoy hablando de diálogos, escenas enteras y muy importantes para la trama. Entonces, aclarado esto, comenzamos con el vídeo, donde te explicaré por qué esta ha sido la peor adaptación de una serie en los últimos tiempos. Puedes llamarme a Blese y comenzamos con el vídeo. Comenzando con la animación de esta temporada, si la comparamos a la anterior, podemos ver un bajón de presupuesto increíble, dejando el episodio 12 que lo comentaré más adelante. Durante toda la serie podemos ver algunos fotogramas extremadamente mal hechos y que aparecen de forma recurrente, personajes bizcos que un ojo mira para un lado y el otro para el otro, y episodios enteros que parecen más una presentación de PowerPoint que un anime. Este bajón de presupuesto se puede ver al final de los capítulos, donde sale cuánta gente ha estado animando este capítulo, llegando a ver sólo 5 personas animando algunos capítulos y 10 en otras. En general, un desastre. Y llegando al tan aclamado capítulo 12, se puede ver una mayor dedicación en la animación de la pelea, pero como hablaré más adelante, debido a su falta de presupuesto, se inventaron el lugar de la pelea para hacer que fueran un lugar oscuro, para poder ahorrarse presupuesto, ya que es mucho más fácil hacer una animación fluida si la mitad de la pantalla se está a oscuras. Aún así, este de todos los puntos del vídeo es el menos criticable, ya que si no hay dinero para tener una mayor calidad, pues es lo que hay, los animadores hacen lo que pueden. Una de las cosas que más me ha molestado con diferencia de esta temporada fue el tráiler que sacaron para anunciar esta y la tercera temporada, porque sí, ese tráiler contenía escenas del volumen 8, 9, 10 y 11 de la novela ligera, que será la tercera temporada, cosa muy preocupante como lo haré después. Pero volviendo a lo importante, el tráiler salió en marzo, anunciando que en julio saldría la segunda temporada. Apenas había medio año de diferencia, por lo que uno esperaría que las escenas vistas en el tráiler eran o sacadas del anime o partes que habían hecho para dar una demostración. Pero nada más lejos de la realidad. La escena más esperada en la azotea ni siquiera apareció. Lo mostraron para luego inventarse el lugar donde sucedía, creando un hype para luego tirarlo todo por el suelo. Otra escena preanimada del tráiler es el reencuentro de Arisu y Aya no Kiyoshi del volumen 5, la cual fue cambiada de sitio y lugar, a pesar de que en el tráiler se veía como en la novela. Una cosa que en su momento no vi cuando salió el tráiler, ya que la novela de Clarm of the Elite me la leí en verano de este año, es que casi todo el tráiler son escenas que no deberían salir ni en la tercera temporada. Y eso es lo que más me preocupa, que esa temporada ha adaptado del volumen 4 al 7.5. Esos 5 volúmenes en una temporada de 13 capítulos. Y para que lo tengáis en cuenta, el ritmo normal que se maneja es de adaptar 3 volúmenes cada 12 o 13 capítulos. Aunque en este caso el volumen 7.5 ni se podría llamar adaptación, porque se lo han rusheado en menos de 17 minutos. Bueno, a lo que iba, que me alargo. Las escenas mostradas son del volumen 11.5, entonces volverían a adaptar 5 volúmenes en una sola temporada. Así que los que estaban esperando que la siguiente temporada no se saltara en la mitad de la historia como han hecho en esta, ya pueden perder sus esperanzas, porque en capítulos de 28 minutos les da tiempo a adaptar 5 volúmenes en solo 13 capítulos. Si lo del tráiler ya era molesto, esto ya es casi como un insulto al creador de Clarm of the Elite, ya que al acabar esta parte pensaréis como yo, que parece que los guionistas y el director de Lerche, el estudio que ha adaptado Clarm of the Elite, no se ha leído su novela ligera. Pero antes de ir con el más extremo de todos, vamos a ver un personaje que no sé si es gracioso o triste. Vamos con Massima, el profesor de la clase A. Este tiene una aparición en la primera temporada de 2017, pero en la novela no aparece visualmente hasta el volumen 10 sacado en el 2019. Pues por alguna razón que desconozco, en su momento a Lerche le pareció bien hacer lo que le diera la gana, ya que en la primera temporada sale como un profesor con sobrepeso y bajo, pero cuando el autor lo sacó era todo lo contrario. Aquí podéis ver una comparación. Aún así, en este caso aún se puede decir que no se aclararon el estudio con el autor, pero extraño me parece que sean tan diferentes el personaje de la novela con el del anime. Ahora comenzamos con los cambios más descarados a personajes. Comenzando con Ishizaki, uno de los participantes del acoso a Kei y la pelea de Ayano Kyoji. En la novela le podemos ver como una persona que en todo momento está en contra de tirarle agua a Kei, donde él mismo duda y cuestiona a Ryoen si está bien hacer esto, aunque al final, por amenaza de este, acaba cediendo y le tira agua. Pero lo dicho, en el anime hacen lo que les da la gana y en ningún momento duda sobre echarle agua ni protesta. Y en el momento en el que aparece Ayano Kyoji, igual que Ibuki está muy sorprendida porque sea él el responsable, cuando Ryoen le dice que vaya por él y Ishizaki duda, ya que desde su punto de vista lo ve como alguien débil y no quiere pegar a alguien que piensa que no se va a defender. Por eso, cuando va después de que Ryoen le vuelva a gritar, se le describe como si fuera a pegar sin ganas, pensando que Ayano Kyoji simplemente no responderá. En el anime, en cambio, se ve como un simple matón secundario, que si sí es verdad que aún conserva la frase de no me lo tengas en cuenta Ayano Kyoji, actúa como si le diera igual, y ahora no tiene mucha importancia el personaje, pero más adelante en los siguientes arcos, cuando éste tome relevancia, no va a tener sentido debido al cambio de actitud que le han puesto. Y ahora llegamos a la guinda del pastel. Y es que si hay algo que es completamente desastroso en esta temporada, es lo rusheada que está. Los primeros capítulos a bordo del barco ya son mayoritariamente súper resumidos, dejando diálogos enteros y algunas escenas de por medio. Pero lo peor está por llegar. Los capítulos del festival deportivo son una vergüenza en general. Se saltaron todas las escenas de Arisu, uno de los personajes más importantes de la trama. Y no, no estoy hablando de una escena sin mucha importancia, sino de unas escenas que nos presentan al personaje y cómo éste conoce el pasado de Ayano Kyoji. Aparte de muchísima más información sobre la sala blanca. Una de esas escenas, la del reencuentro, el anime simplemente lo cambió de lugar y eliminó casi todo el diálogo, poniéndolo en los últimos 10 segundos del capítulo 13. Y recordemos que ese capítulo adapta al volumen 7.5 de la novela ligera. Y esta escena debería aparecer en el volumen 5, tres volúmenes antes. Yo aquí tengo la teoría, y es que se les echó tanta gente al cuello debido a la importancia de esta escena, que se habían saltado, que al final decidieron ponerla al final para que no les cayera más hate del que les había caído. Y por eso esta escena está en los últimos 10 segundos del capítulo final. Otra de las cosas que más molestó a la gente, en la que me incluyo, es que todas las pruebas del festival deportivo fueron o removidas o pasadas en menos de 5 segundos. La más llamativa de todas sería la carrera de Horikita contra Ibuki, y la relación de estas dos, la cual el anime ha casi eliminado. Otra escena eliminada, que a mi parecer era muy buena de ver, es en el examen de Paper Choufflé, donde el anime mostró la perspectiva de Kushida dando las notas, y luego el resultado directamente. Pero aparte de que esa escena de Kushida es inventada, no aparece en la novela, la escena que debería haber aparecido, pero eliminaron, era la de cómo Rien y Horikita iban a dar las notas a última hora, y cómo Horikita consiguió engañar actuando a Rien, haciéndose como si hubiera caído en la trampa de Kushida, aunque ella ya se había adelantado y lo había pactado todo con Chashibara-sensei, como lo vimos en el anime. Esto último es algo más personal, ya con que eliminaron esta escena, que personalmente quería ver, el desenlace y la explicación, por suerte, sí que fueron bien adaptados. Y bueno, si has llegado hasta aquí, lo primero, darte las gracias por ver y decirte que te suscribas, si no lo estás. Dicho esto, en resumen, esta temporada ha sido una de las peores que yo recuerdo los últimos tiempos, donde el estudio de animación se nota que no le interesa el proyecto, y solo ha querido hacer dinero, ya que la fanbase de la serie es muy grande, y no le ha dedicado el tiempo necesario, el cual requiere para adaptar esta clase de series. Pero bueno, dime tú en los comentarios qué te ha parecido esta segunda temporada. Puedes llamarme Blese y nos vemos en el próximo vídeo.